. . . . . . Están complicadas por el déficit de la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cácalo! ¿Cincuenta pesos? ¿Sale? ¡Cien pesos! ¿Cincuenta? ¡Cien! ¡Cien! ¡Cien pesos! ¿Dónde está el café? ¡Ahí sale el pinche garreo! ¿Aquí va a salir de allá? ¡Está tocado! ¿Aquí va a salir de allá? ¡Ven! 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 ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos y lo saco! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver tú! ¿Qué voy a ver yo? ¡Ven! ¡Tú eres el que tienes miedo! ¡No yo! ¡Ven! 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 ¡Ni para ti ni para mí! ¡Ciento noventa y nueve noventa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Por qué? ¡Puntamadre! ¡Por qué! ¡Ven! ¡Cien pesos! vale vale si no me voy a dar la chingada eh 100 pesos 100 pesos me voy a arriesgar chingas eche los 50 vale 50 vale 50 vale 50 ah con pica papel echale 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 puedes no estoy jugando cabrón jajaja como pueden ver lo pendejo que esta el mudo eh fíjense nomas jajaja jajaja me acaba de pagar 50 pesos pero vamos a sacar el camión de aqui eh nomas fíjense lo trabajoso que esta eh no es una vergüenza pero bueno alguien tiene que ganar el dinero de ese cabrón eh y 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